Y ahora con ustedes, el hombre más caro, Carlos Batista. Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que llega a su vista. A sus ojos, a su mirada. ¿Usted lo duda? No, no, jamás. Ok. Sí, porque la admiración debe comenzar por la casa. No siempre es así, pero debe comenzar por la casa. Porque a veces muchos esperan que sea la calle que reconozca a la persona para entonces ellos reconocerles la casa. Si nosotros la ponen. ¿Eh? Si nosotros la ponen. Oye. ¿Eh? No, no, eso no. Qué barbaridad. Vamos a reconocer. Eso no es la ver. La belleza. ¿Eh? Nadie ha triunfado primero en la casa que fuera. Bueno, exacto. Sí. Si tú me dices a mí que hay un artista, o un varón o hembra que haya triunfado primero en su casa. Yo no te digo. Pero primero ha tenido que triunfar afuera. Sí. Para que en la casa le puedan dar su mérito y reconocerlo y vivir de él. Sí. ¿Pueden entender? Sí. Sí. Y eso sucede con mucha frecuencia. Yo siempre digo a las mujeres que la que dude, o el que dude, que mira a su alrededor, no va a caber un hombre más bello que yo. Es difícil. Más lindo que yo. Sí. Más caro que yo. Mucho. Imposible. No, claro. ¿Eh? Imposible. Tan caro así. ¿Cómo es el swing? No, no. Imposible. Sobre todo lo caro. Dios. ¡Guau! ¡Qué horrible! Ese es un reconocimiento. Ese es un reconocimiento. Sí. No me picaron al invitado de hoy, ¿verdad? No, no, no. Es difícil, pero... Es muy difícil que ustedes piquen. Ese tipo. ¿Hay vuelto al apellido de él? Yo debo tener no sé cuántos años conociéndonos de amistad y como hermano. Ajá. Sí. Y nunca me ha ofrecido un vaso de agua. Quisiéramos picarlo, pero es imposible. Sí, así. Muchos años. Mucho cariño, mucho abrazo. No crean que tú no lo hagas, son todos los artistas. Tú hablas con Sergio, con los Rosarios, con Toño, con... No, Eddie es más generoso. Sí, con usted, con usted, con usted. ¡Eh, Edio, cómo tú estás! Mira, con todos los artistas. Y son tacallísimos todos. Fernando, no. No, yo no. ¿Quién? Ese no. ¿Cuál? Fernando, no. No, ese no. ¿Cuál es ese? Fernando, Fernando Villalor. ¿Eh? Fernando. Fernando Villalor. No, no, no. No, ese es... Ese es un caballero. Sí, sí, sí. Un caballero. Fran Reyes. Fran Reyes. ¿A quién le da Fran Reyes a ti? A mí. No, no, pero usted está en un error. Juega la lotería. Es difícil porque se no se ve. Señores, porque el caballero... Si Fran Reyes te dio algo, juega la lotería. Digo, a mí no me importa que Dego no den, porque yo jamás, que yo recuerde, le he solicitado un favor a ninguno. ¿Verdad? Que yo recuerde. Jamás. Ahora, si me lo dan, yo lo cogería. Tampoco voy a pelear por eso. Se está tirando. Se está tirando. No, no me estoy tirando. Se está tirando, eh. Ahí está diciendo, Félix de Olio. Félix de Olio no puede decir que me ha dado una menta. Por eso es lo más tacaño que... Ni siquiera un trago y no me he juntado un millón de veces. Y ni siquiera me he ofrecido un trago. Y somos hermanos, para que lo sepan. Hay gente, hay artistas tacaños. Ya ni viajes hacen con los periodistas. Para no gastar. Ahora todos quieren que se lo hagan por la red. Ya los periodistas no viajan, ¿cómo van? No, ya no. Vamos a la pausa. Sí, señor. Volvemos en breve con Peña Suazo. ¡Gracias! 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 Gracias.